La propuesta nace a través de la propuesta que hacen líderes de cuatro municipios afectados directamente en los temas de conflicto, digamos que San Vicente del Caguán, Uribe Meta, Lama Carena y Meseta. Luego de firmar el acuerdo de paz, se nos abren oportunidades en estas regiones tan olvidadas que han sido. En el tema de los proyectos productivos, porque la propuesta nos lleva al tema de conservación y protección del medio ambiente. Las iniciativas productivas de paz son importantes porque a nosotros nos ha servido mucho en el caso de la reintegración y a los campesinos los ha salido beneficiados en el caso de que a ellos se les va a brindar un mejor sostenimiento de vida. El programa Ambientes para la Paz nos da nuevas herramientas para proteger el bosque, para hacer monitoreo. Básicamente es una herramienta que nos permite saber qué se tiene y a dónde podemos llegar. Dentro de estos proyectos hemos logrado nosotros como excombatientes, hombres y mujeres, darle la posibilidad a la mujer de la región para que ellas se empiecen a capacitar. También da la oportunidad de sus muchachos acceder a la formación técnica, pues que no es tan fácil poder acceder a ellas en esa parte alejada de las ciudades. Lo que nos está brindando es la oportunidad de formarnos. La participación de los jóvenes en el programa de Ambientes para la Paz es de suma importancia, ya que los jóvenes somos el futuro de esta región. Pues yo pienso que estos caminos que fueron trajinados antiguamente, pues ahorita se van a utilizar como senderos de cotulismo. Bueno, la Guardia Campesina busca que entre nosotros mismos, los campesinos, pues solucionemos problemas o inconvenientes que tengamos. No vamos a quedar excombatientes a un lado y comunidades a otro. Eso quiere decir que tenemos que unirnos todos, mirarlos como siempre los hemos mirado, como los campesinos, y ellos como excombatientes hoy. Ambientes para la Paz significa para nosotros crear oportunidades y propuestas para mantener el proceso de paz. Ambientes para la Paz significa vida, desarrollo y futuro para estas regiones. El programa Ambientes para la Paz facilita la construcción de una nueva forma de vivir con el medio ambiente. Ambientes para la Paz. Ambientes para la Paz. Ambientes para la Paz. Ambientes para la Paz.